Bueno, primero realmente contentos y te diría orgullosos de lo que es este congreso acá en Córdoba. Es un congreso internacional de trigo, a lo que necesitamos. Está presente toda la cadena de valor del trigo, de todas las provincias, y los compradores internacionales, que eso es fundamental, trabajar en conjunto la oferta y la demanda para tratar de generar el trigo que necesitan nuestros compradores. Salimos de una lógica de hablar de saldos exportables, que era prácticamente exportamos lo que nos sobraba, esa era la idea, a una lógica totalmente distinta de producir para el cliente y realmente agregar valor de esa manera. En cuanto a cifras y en cuanto a números, estos últimos años ha crecido mucho la cosecha del trigo, también adornada y acomodada por las buenas condiciones climáticas, ¿no? Sí, realmente la diferencia, podemos hablar de lo que fue el periodo kirchnerista, que se sembraban 3, 3 millones y medio, a lo sumo 4 millones de hectáreas, a las 6 de ahora, prácticamente se aumentó el doble del área, la producción se aumentó más del doble, hubo años que produjimos en el 2013 8 millones de toneladas, ahora estamos en 19 millones de toneladas y un poco más. Realmente la diferencia es enorme, no atribuible al clima, atribuible a que hay políticas distintas que han hecho cambiar las cosas, y cómo ha apostado el productor y toda la cadena de valor, sembrando más, utilizando más fertilizantes, aumentó el 80% el consumo de fertilizantes, o sea, no es todo clima, sino también es tecnología. Bien, y también en cuanto a los destinos del trigo, ha cambiado mucho la situación. Por supuesto, en un momento prácticamente el 80% exportábamos a Brasil, y encima no cumplíamos, cerrábamos las exportaciones cuando nuestros clientes las necesitaban, y eso lo hicimos en el 2011 con el Norte de África también, que estaban con un problema de falta de trigo, nosotros cerramos la exportación, lo cual no éramos un proveedor confiable. Ahora tenemos más de 30 destinos diversificados, y eso hace mucho más fuerte a la cadena del trigo argentina. ¿Qué significancia y qué importancia tiene que este primer congreso del trigo internacional sea aquí en la provincia de Córdoba? Bueno, mucho. Primero felicitarlos, porque realmente es algo necesario, como dije al principio, que sea Córdoba, el cultivo de trigo en Córdoba viene creciendo muchísimo, muchísimo, como también el de maíz, sin duda, ¿no? La tecnología en Córdoba realmente es de punta. Uno de los cultivos, cuando uno recorre en la zona, realmente siempre se destacan, tanto trigo como maíz, como soja, pero trigo realmente, el doble cultivo tiene un impacto muy importante, hablando de trigo-soja en Córdoba, ¿no? Entonces es más tecnología, apostar a más, sabiendo que las reglas son estas, que el presidente Macri, con las retenciones, convengamos que eso se implantaron el año pasado, sabemos que es un impuesto que hay que sacarlo, es un impuesto que no estamos cómodos con ese impuesto, y el trigo cordobés, el trigo argentino, puede dar mucho más.